¡Hola mis alumnas! Espero que se encuentren muy bien, que todos estén muy bien en casita, que estén disfrutando de la compañía de mami y de papi. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de matemáticas. Yo creo que ya las han extrañado, ¿verdad que sí? Bueno, comenzamos. Ya abrimos nuestro libro de matemáticas, todos en la página 143, trayecto 10, búsqueda de información. En las clases pasadas en línea estuvimos viendo lo que es una entrevista, ya estuvimos haciendo preguntas, aprendimos que sin el signo de interrogación las preguntas no son preguntas, cuando las escribimos sí, no son simples oraciones. También estuvimos viendo las palabras que nos ayudan a formar preguntas, practicamos muchísimo cada una de ellas, hicimos una entrevista. Ahora, en este trayecto, aunque es de matemáticas, vamos a buscar información. Número uno, ¿a quién preguntarle? Trabaja en equipo. Queremos saber cuántas veces a la semana una persona hace ejercicio o practica un deporte. No podemos trabajar en equipo porque no estamos en nuestro salón, pero de todas maneras vamos a buscar a alguien ahí dentro de nuestra familia que nos pueda ayudar para poder realizar nuestra encuesta, para poder buscar la información que necesitamos. Número dos, comenten y anoten a quiénes harán las preguntas. Entonces, dentro de casa debe de haber alguna persona que esté disponible, que tenga tiempo para que tú puedas entrevistarla. Puedes poner que le vas a entrevistar a mamá, a algún hermanito, a papá, a abuelita, a tío, quien esté viviendo contigo en estos momentos y que te pueda ayudar. Escribe en la línea celeste, esta que tenemos aquí en el número dos, escribe el nombre de las personas a quienes tú les harás esas preguntas. Número tres, escriban una pregunta y sus posibles respuestas. Y aquí en las líneas vienen incisos A, B y C. Acuérdate, aquí las preguntas son de opciones, como cuando tú tienes tu examen trimestral. Ese examen donde te dicen la pregunta que tú vas a contestar y te dan tres opciones. Aquí también tú le vas a dar tres opciones a la persona a la que tú vas a entrevistar. ¿Qué pregunta voy a hacer? Bueno, la pregunta tiene que ver con el tema de hacer ejercicio. ¿Cuántas veces haces ejercicio? Si es a papá, papá, ¿cuántas veces haces ejercicio al día o a la semana o al año? ¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Por qué te gusta hacer ejercicio o por qué no te gusta hacer ejercicio? ¿Tienes tiempo para hacer ejercicio? Tú usa tu creatividad y elabora las preguntas dependiendo de la persona a la que tú vas a entrevistar. Viene un espacio que dice otro y que no es inciso. Eso quiere decir que vamos a dejar esta línea en blanco sin que tú pongas nada para que en caso de que las tres respuestas, las tres opciones que tú le diste a esa persona, él no conteste ninguna de esas porque no sean verdad, en otro él puede escribir cuál es su respuesta, cuál es esa respuesta que no tuvo nada que ver con las opciones que tú le diste. Y continuamos. ¿Por qué creen que conviene escribir las posibles respuestas antes de aplicar la encuesta? ¿Por qué crees tú que es necesario escribir esas preguntas? No sé si te acuerdas, pero en el video que vimos sobre la entrevista, en la etapa 1, te dice por qué es necesario escribirlas. ¿Qué tal que llegas con la persona que vas a entrevistar y no sabes qué pregunta hacerle? Y la persona que está ahí enfrente de ti, te está esperando, está listo para contestar, pero tú no sabes qué preguntarle. Es por esa razón que siempre tenemos que ir preparados con nuestras preguntitas. Llevar una libretita, llevar un cuaderno, algo en donde nosotros hayamos puesto las preguntas que queremos hacer durante nuestra entrevista. Contesta y continuamos. Un paso más. Escribe en tu cuaderno una pregunta que permita saber el motivo por el que una persona hace ejercicio o practica un deporte. En lugar de escribirla en el cuaderno, la vamos a escribir aquí en esta línea morada. Aquí escríbeme tú una pregunta que le puedas hacer a una persona que indique el motivo por el que una persona hace ejercicio y practica deporte. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo por el que te gusta hacer deporte? O ¿por qué razón practicas deporte? Esa pregunta la puedes poner aquí o tú puedes crear una nueva. Página 144 Recolección de datos Trabajen en equipo. Decidan la forma en que van a aplicar la encuesta. Por ejemplo, a todas las personas al mismo tiempo o a cada encuestado por separado. O si les van a dejar las encuestas para que las respondan solos. Preparen la encuesta. Necesitan tres formatos en hojas separadas. Y como vemos aquí, este es un formato de una entrevista. ¿Pero qué es un formato? Aquí te lo estoy presentando, pero en este momento vas a parar para que puedas entender qué es un formato de una entrevista. Y aquí tenemos el significado de formato de una entrevista. Es la guía previamente elaborada por el entrevistador para realizar una entrevista exitosa, en donde él o ella podrá recopilar toda la información del entrevistado o encuestado de una manera organizada y fácil de analizar. Como verás, esto es lo que hacemos previamente antes de realizar la entrevista. Anotar en una libretita todas esas preguntas que queremos nosotros hacerle a la persona en cuestión. Eso es un formato de una entrevista. Lo mismo que tú aprendiste en la fase número uno, eso es un formato. Este significado, cópialo en tu cuaderno de matemáticas. Ya sabes, haz la letra bonita, pon la fecha, martes 12 de mayo del 2020. Y una vez que hayas terminado de copiarlo con un color, el que más te gusta, subraya el título o formato de una entrevista para que resalte y no se te olvide. Ahora que ya lo sabes, vamos a continuar con este formato. Dice matemáticas, segundo grado. Vamos a ponerle ahí el número del encuestado, es decir, el número de la persona que estás entrevistando. Le vas a poner entrevistado número uno o número dos o número tres, dependiendo del número que sea. La escuela, localidad, el tema, acuérdate que el tema de nosotros es el ejercicio. Fecha de aplicación, le vas a poner la fecha del día de hoy o la fecha del día de mañana, no sé qué día vas a hacer la tarea. Instrucciones. Lea con atención la pregunta y escoja la opción que mejor muestre su respuesta. Si no aparece la suya, escriba su respuesta en la opción otro. Número uno. ¿Sexo es hombre o es mujer? Vas a poner una palomita si es hombre. Si es mujer, la vas a poner del lado de donde está mujer. ¿Cuántas veces a la semana ese ejercicio practica un deporte? Y aquí vienen las opciones. En el inciso A dice dos veces a la semana. Si es dos veces a la semana, ponemos palomita. Cinco veces, ponemos palomita donde corresponde. Si son siete veces, o sea, diariamente, pues ponemos una palomita. Y aquí viene para que pongan otro. En caso de que digan nunca hago ejercicio, no me gusta el ejercicio, vamos a contestar en donde dice otro. O vamos a dejar que él llene el formato. Ahora, como ya aprendiste, es necesario que para cada encuestado nosotros tengamos un formato. Entonces, vas a copiar en tu cuaderno tres de estos formatos. Este cuadrito que tenemos aquí, vas a hacer tres. Para que puedas entrevistar a tres personas que viven contigo. Puedes hacer pausa en el video para que lo hagas y una vez que ya estés listo, vuelves aquí al libro. Tres. Aplica la encuesta en tu casa a tres personas y trae los datos a clase. Estos formatos que acabamos de realizar en el cuaderno con su respectiva fecha y letra muy bonita, vas a utilizarlos para hacer la entrevista a miembros de tu familia. Una vez que los hayas hecho, vamos a regresar al libro. ¿Para qué es útil tener un formato de encuesta por persona? Eso es lo que acabas de aprender hace rato. ¿Por qué es útil? Escríbelo aquí en la línea. En tu cuaderno, dibuja una tabla que sirva para organizar los datos que van a obtener con la aplicación de la encuesta. Vamos a hacer una tablita en el cuaderno. Ya que estamos en el cuaderno, vamos a poner la fecha en una hojita nueva, martes 12 de mayo del 2020, para empezar a hacer nuestra tabla de datos. Yo aquí te puse un ejemplo, pero creo que en lugar de poner hombres y mujeres, debes de poner el nombre de cada uno de los integrantes de tu familia a los cuales tú les hiciste la entrevista. Recuerda que debiste haberles hecho la entrevista a tres personas. Entonces, en estos cuadritos que están aquí abajo vas a poner el nombre de cada uno de ellos. Supongamos que uno de ellos es tu mamá. Le pones mamá. Claro, tú le vas a poner el nombre de tu mamá. Yo no sé cuál sea el nombre. Papá. Pones el nombre de tu papá. Y supongamos que también se lo hiciste a tu abuelita. Pones el nombre de tu abuelita. Pero tú puedes poner que si se lo hiciste a tu hermanito, a tu tío, a tu primo, tú sabrás a quién se lo hayas hecho. Ahora sí, nos dice, en la información que recabamos, si ellos escogieron dos veces a la semana, que era el inciso A, si escogieron tres veces a la semana, cinco veces a la semana, otros. Entonces, dependiendo de cuántas veces ellos te dijeron que hicieron ejercicio, es como tú vas a contestar. Puedes poner una tachita, puedes poner una palomita, dependiendo de cómo tú quieras trabajar. Es tu elección. Si mamá te dijo que nunca se ejercició, porque ella se la pasa haciendo muchas cosas en el hogar y no le da tiempo, pues vamos a ponerle aquí en otros. Si papá te dijo, yo hago dos veces a la semana ejercicio, pones palomita. O te dijo tres veces. O también te dijo nunca, mi hijita, porque yo tengo que trabajar y no me da tiempo. Pues ni modo, le ponemos aquí en otros que nunca, dependiendo de qué es la información que tú hayas recabado. Ahora, ya aprendiste cómo se hace una tabla de datos. Siempre vamos a tener en cuenta qué información es la que tú averiguaste por medio de tu formato de entrevista. Termina tu tablita y cuando hayas terminado, pues continuamos en el video en nuestro libro. Una vez que ya observaste el video, que ya fuiste a tu cuaderno y que ya elaboraste la tablita correspondiente, vamos a ver el siguiente tema, que es el número tres, la actividad número tres, para saber si realmente entendiste qué es una tablita y cómo puedes organizar los datos. En caso de que no hayas podido hacerla, en este tema vamos a aprender. ¿Qué hacemos con los datos? Dos, usa las tres hojas de la encuesta que aplicaste y escribe las respuestas obtenidas en la siguiente tabla. Y aquí te muestra cómo se hace una tabla de datos. Ya viene hecha. Aquí tú solamente vas a contestar. Número de encuestado. Vas a ponerle aquí. Número uno, número dos, número tres. Vienen cuatro espacios, pero tú solo hiciste la encuesta atrás. Entonces vamos a trabajar con los tres. Nos va a quedar un espacio en limpio. Luego, sexo. ¿Qué será? ¿Fue hombre o fue mujer? Aquí le vas a poner la inicial. Una H si fue hombre y una M si fue mujer. Luego, ¿cuántas veces a la semana hace ejercicio o deporte? Aquí le vas a poner con número cuántas veces te dijo que hacía deporte. Si te dijo que hacía deporte cero veces, o sea, nunca, pues vamos a ponerle un cero. Trabajen en equipo. Reúnan las tablas de todo el equipo y complementen. Lamentablemente no estamos en el salón. No podemos hacer este ejercicio porque no podemos complementar con nuestros compañeros. Pero dice, veces a la semana que hacen ejercicio o un deporte. Vas a seguir complementando aquí solamente con las tres hojas de registro que tú hiciste. Es decir, las tres entrevistas. Vamos a utilizar esas entrevistas, lo que te dijeron, para que tú contestes aquí. Te va a decir, opción, opciones A. ¿Cuántos te dijeron que era la opción A? Aquí le vas a poner cero, uno, dos o tres. Y así vas a ir contestando en base a la entrevista que tú realizaste. ¿Trabaja tú solito? Cuando hayas terminado, vamos por la siguiente pregunta. ¿Para qué sirvieron las tablas con todas las respuestas a cada pregunta? ¿Para qué crees tú que te han servido las tablas? ¿Organizaste tu información? ¿Pudiste darte cuenta de cuántas personas hacen ejercicio en tu casa? Piénsalo y pon tu respuesta en la rayita morada. Completa la siguiente tabla con los datos del equipo. ¿Veces a la semana que hacen ejercicio o un deporte? Aquí vas a completar, no con los datos del equipo, sino con los datos de la entrevista que tú hiciste. Con los tres formatitos vamos a seguir trabajando. Completa la última tablita, que es el último ejercicio de la página 145. Ponle pausa y cuando hayas terminado, pues vuelves al video para continuar. Número 4. ¿Qué nos dicen los datos? Trabajen en equipo. Los datos que se muestran abajo son de una encuesta realizada a 100 personas. Léanlos con atención. ¿Hacen ejercicio los mexicanos? 33 personas hacen ejercicio 3 veces por semana. Y aquí nos muestra los encuestados. Fueron 100 personas. Fueron 46 mujeres y 54 hombres. Las veces a la semana que hacen ejercicio. Los que no hacen ejercicio fueron 8. Los que hacen ejercicio menos de 3 veces a la semana fueron también 8 personas. Los que hacen 3 veces a la semana ejercicio, 33. Y más de 3 veces a la semana, 51 personas. Lugares donde acostumbran a hacer ejercicio. Los primeros dicen que fueron 36 que hacen ejercicio dentro de su casa. No van a ningún lado. Allá adentro hacen ejercicio. Dice lugares donde acostumbran a hacer ejercicio. En casa, en espacios públicos, o sea, como en parques, gimnasios y fuera de casa, en el jardín. Y hubo 12 que van a un gimnasio con maestro cerca de su casa. 52 encuestados hacen ejercicio o practican un deporte en algún deportivo cerca de su casa. Es decir, en algún parquecito. Personas que prefieren cada actividad. A 6 personas les gusta hacer pesas para ponerse muy musculosos. A 35 les gusta hacer deporte en equipo. ¿A ti te gusta hacer deporte? ¿Qué deportes te gustan? Seguramente a muchos les encanta el fútbol, ¿verdad que sí? Fútbol, béisbol, natación, correr, trotar. Luego a 30 personas les gusta hacer ejercicio en grupo. A 25 les gusta la natación. Y a 4 personas nada más les gusta las artes marciales. Una vez que ya visualizamos muy bien toda la información, vamos a irnos a la página 147. Número 2. Con los datos anteriores completa las siguientes tablas. Y aquí vamos a completar de acuerdo a los datos que acabamos de ver en la página 146. Número de personas por sexo. Vamos a fijarnos ahí en la página. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres fueron las que se entrevistaron? Y el total de personas a las que se les hicieron esa entrevista. ¿Ya lo recordaste? Si no lo recordaste, ve a la página y cuando regreses podemos continuar. Ahora el lugar. ¿Cuántas personas hacen ejercicio en casa? ¿Cuántas en un espacio deportivo? ¿Y cuántas fuera de casa? Aquí arribita está toda la información. Mira, ya te la estoy poniendo aquí. En casa, en espacios públicos, fuera de casa. También acá arriba están los hombres y las mujeres que fueron encuestados. Y también el total de encuestados. Ya tenemos todas las respuestas. Completa la tablita. Cuando hayas terminado, vuelves aquí al video para continuar. ¿Cuál es la utilidad de organizar los datos de una encuesta en tablas? Contesta la pregunta. Un paso más. Con la información anterior, responde sí o no en cada una de las siguientes afirmaciones. Punto número 1. ¿A la mayoría de los encuestados les gusta practicar un deporte en equipo? Escribe aquí sí o no, de acuerdo a la información que acabamos de ver en la página anterior. Punto número 2. ¿La mayor parte de encuestados hace ejercicio o practica un deporte fuera de casa? Escribe sí o no, según corresponde. Listo, terminado. Qué bueno. Así terminamos el trayecto número 10. Y bueno, niños, esas fueron nuestras clases del día de hoy. No olvides que debes de ver los videos complementarios. Acuérdate de siempre poner la fecha y practica tu letra que esté bien redondita, que esté muy bonita. Signos de puntuación, por favor, ¿ok? Y para las maestras y para las mamis que no son de los niños de mi grupo, no se les olvide suscribirse y darle clic a la campanita para que YouTube les pueda avisar cada vez que tenemos un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!